En Argentina históricamente, como en todos los países de la región latinoamericana, siempre hay un manto de oscurantismo dentro de la obra pública y una de las primeras decisiones que se tomó desde el Ministerio de Obras Públicas y que tomó Gabriel Gatopodis fue implementar un área de transparencia que no sólo vaya trabajando sobre toda la agenda clásica vinculada a la transparencia, sino cómo mejoramos las políticas públicas del Ministerio de Obras Públicas y generar dispositivos de participación y control ciudadana donde puedan estar todas las universidades nacionales, la UOCRA, la Cámara de la Construcción ayudando a mejorar las políticas públicas del Ministerio. En esta jornada nosotros estamos trabajando sobre esto y mostrando los diferentes resultados del Ministerio en materia de la política de transparencia. En Argentina obra pública hoy no es sinónimo de corrupción y obra pública además es sinónimo de mucha ejecución, que realmente las dos cosas tienen que darse, porque si solamente hay integridad, transparencia, pero no hay ejecución de la obra pública tenemos un problema. Esto es un reconocimiento que hoy es unánime, están todos reconociendo esto en el día de hoy, pero además lo reconocen organismos multilaterales, organizaciones internacionales, digamos Argentina hoy es un ejemplo en ese punto y creo que es sumamente destacable. Desde el BID estamos trabajando, colaborando con los países y con los bavirnos y creo que una de las mejores cosas que hace el BID y yo como consultora del BID, pero que hace el BID en general, es que tiene la capacidad de polinizar, o sea de traer buenas experiencias de otros lugares a la Argentina. Entonces las mejores prácticas, las lecciones aprendidas, los errores que hemos cometido de otros lados, los podemos traer y capitalizar para que la inversión que se haga en el país sea la que dé los mejores resultados. ¡Gracias!